¿Qué película es buena? ¿Qué película es pretenciosa? ¿Qué películas no deben ser pretenciosas? ¿O qué películas se quedan a la mitad? A mí me llama la atención Thor la primera. No es una película, es majestuosa, es preciosista. Es preciosista, se queda en el intento de ser moderna, no sabe migrar del todo desde Kenneth Pranck, pero digamos que no es pretenciosa, o sea, es simplemente trata de poner en su lugar y exponer algo diferente en el universo. Exactamente. Ahora, la segunda, si es más pretenciosa. Pero no se queda corta. No, pero trata de ser muy Darks. Y el problema de Thor siempre ha sido... Pues así se llama Dark World. Exactamente, el problema es que nunca encontraron su voz. Exactamente. Y en la tercera, que es un cambio opuesto completamente, el de... No pudiste, pues ahora ríete de tus pendejadas, efectivamente. ¿Qué es lo mejor? Se quejaron de los diálogos, pues que los actores lo inventen. Exactamente, muy Iron Man. Muy Iron Man lo que pasó en Iron Man. Y es muy divertida. Es extremadamente divertida. Ahora, entiendo las quejas de mucha gente porque es un humor muy especial. Es de Taitaway. 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 Este es un humor muy especial que nadie ha visto la película de What? The Shadow. Sí. No es un humor para todo tipo de personas. Y la verdad, yo creo... Mira, pero para nosotros, o sea, generalmente tienes un humor muy ácido o muy crítico o de pastelazo. Sí. Entonces, este, el problema es que si a ti te gusta, no sé, estamos hablando de Taitaway Tiki, estamos hablando de los ingleses, estos clásicasos, este, Life of Brian, este, Monty Python. Monty Python, sí. Todo ese tipo de humor te tiene que gustar esta película de Thor. Sí, sí, sí. Porque te va a parecer dado. Va a parecer dado totalmente. Exactamente. No llega a ser un extremo ni tan preciosista. Exactamente. Pero no es el pastelazo. Exactamente. Quitando el... Ahí va la pelota, rebota y me pega. O sea, pero es detallito. Detallitos. Sí, son incidentales. Sí, son humor incidental. Y como dijo Dan en un momento, un poco más físico, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco más físico, sin llegar a ser un Jim Carrey, sin llegar a ser un, este... ¿Cómo se llama este? Jerry Lewis, ¿no? Que era el clásico. Sí, el pastelazo, sí, con pastelazo. Sí, con pastelazo. O el gordo de flaco, o sea, el cine en blanco negro. Y el que acabo de ver, que ya no lo había visto, el Peewee Herman. Es la sensación que no entiendo, guay, por Dios, por qué. Ahora sí, a todos los deceivers, cuando les digan, ¡Ay, es que Manganelo se vio bien malo! Les voy a decir, yo lo vi en la película de Peewee Herman. Lo acabo de ver con mis hijas en Netflix y dije, ¿what the fuck? Manganelo, mi querido Marmeliever. Es Flash Thompson. Es que sí. Estoy de acuerdo. ¿Es de las de Sam Raimi? Sí, pero Manganelo, que en su papel de Manganelo, de güey, yo los probé y todo el mundo me respondió, y te decía, yo al fin acabo identificado con Keewee Herman, celebrando solitos el cumpleaños de Manganelo. Y de ahí se fueron las cines. Sí, yo creo que sí, güey. Sofía Vergara se quedó entreteniendo a los invitados. Básicamente. Está muy cagado, pero bueno. Digo, está esa. Ahora, por ejemplo, para el otro lado, tenemos Guardians of the Galaxy. Sí. La primera que, el éxito que hicimos fue, porque llegamos sin pretensiones a ver las películas. Es una película que así se tienen que llegar a ver todas las películas, pero ahora se tienen que llegar a ver sin... Sí, sí, crees que vas a ver este Dark Knight y verla para premios. Ah, está esa. Sí, es por eso. El problema es de verlas para premios, güey. Vas a ver el problema que se va a enfrentar Patty Jenkins a Wonder Woman 2. Va a tener un gran problema ahí. Va a tener la vara muy alta en el book. Este... Es como dije... Yo sin nombres la llamaré Wonder Woman 2. Sí, prácticamente. Pero curiosamente va a tener un problema de que la dona me dijo una vara muy alta. Y eso es un gran problema para Wonder Woman. Tienen que enfocarse muy fuerte en lo que es un buen guión y no caer en complacencias. Ese es el problema. El problema hoy en día es que los tres niños que son vocales son muy vocales. Muy vocales. Muy vocales y hablan con... Según ellos hablan por mil y realmente representan a diez. Exactamente. Y el problema es que como es algo nueva esa presión en las redes... Nueva el territorio, ¿no? Digo, digamos de siete años para acá. Siete años para acá, güey. ¿No viste que cerraron ahorita? Había una convocatoria de un grupo en Facebook que convocaron a poner malas calificaciones a Black Panther. ¿Pero qué? Pues para boicotearlo en Rotten Tomatoes. Así de sencillo. En Disney... Ya siempre la Rotten Tomatoes. Mucha gente, por desgracia. Y eso lo dijimos... No, pero eso significa que en películas de superhéroes me he dado cuenta de una cosa. La gente como que ya no se va con la voz de... Porque mucha gente esperaba que dieran los votos los críticos y después... De hecho por eso implementan los vetos. Para no boicotear la primera semana. Pero, por ejemplo, eso es algo que todavía no saben si hacerle caso o no. Al parecer sí hay cierto efecto y cierto es inventado. Y te voy a decir por qué, carnalito. Vimos hace poco, vi un cómic en el que viene anunciado ya el DVD de... Wonder Woman. Wonder Woman. Y lo primero que hace DC es decir... Certified Fresh en grandote. No, el gran error. No, el gran error. No, el gran error. Se me hace una gran pendejada siendo DC que supuestamente ha lidiado con Rotten Tomatoes en sus críticas y eso. A pesar de que son dueños de parte de Rotten Tomatoes. Yo creo que los fracasos... Fracasos porque hay unos 700 millones de dólares gullanos. No, por eso no. Pero 700 millones... O sea, para Justice League si es un fracaso si es más varo Wonder Woman. Por ejemplo, eso para mí es un fracaso. Un gran éxito a pesar de ser mala película es Suicide Squad. Tanto que hasta un Oscar tienes, dirías tú, carnalito. Desde la ganadora de... No, no lo digo yo. La ganadora de un premio de la Academia. Sí, sí, sí. ¿De cuál? Del más insignificante, me vale madre, pero es un premio de la Academia. Es... De maquillaje. De maquillaje y peinado. Vienen junto. Vienen junto con pegado, carnalito. Generalmente, las señoras van ahí a hacerse el manicure y el peinado juntos. Sí, sí. Lo que no viste y el maquillaje, sí. Es como diría la Cris Mendoza. Sí. Básicamente. Yo creo que no viste como las colitas de la Harley Quinn, güey. Está re bien, el peinado, bien. Sí. Pero... La camisita, bien. Sí, abue. Se merece el Oscar. No, ahora sí va a ganar Oscar de ella, probablemente. Probablemente. No hay otro obvio. Y Logan está muy chida, me encantó, maldita película, pero... Se quedará como la nominada premio de la Mejor de la Academia. Sí, punto. Para que, mira, si... Ahora sí, como dicen... Y eso le va a servir a este... ¿Cómo se llama? Milar, güey. Para rantear todo lo que quiera. Güey, así, hasta tú lo vas a decir. Del güey que escribió la obra que... Para... Pero... Esta es la adaptación. No, nada, sí, güey. Sí, sí. No, güey. No lo ganas, pero... Pero fíjate que es muy importante siempre no perder la pretensión de saber en qué lucho estás. O sea, un Woody Allen, por ejemplo, que es lo que decíamos... Antes de llegar a eso, yo creo que lo que estamos comentando con respecto a las redes sociales y todos los vocales que son, los ruidos de Oscar, es un fenómeno de hace siete años. Por fortuna o por desgracia, para los millennials, los directores importantes o que dirigen las películas de superhéroes o las ganadoras de Oscar, de Oscar, no son dirigidas por millennials. Sí. Son gente... Y en ex, para arriba. Generalmente todavía sí. Sí. Ya empiezan a filtrarse algunos, este... Pero ninguno ha tenido todavía ese gran... No, no sé... No sé cuánto tenga años Josh Tank y todo eso, pero serían y han sido fracasos, probablemente. Esa es la... No sé si vaya por ahí, no sé bien la edad, pero digo... Pero fíjate... Yo creo que... Mi punto es que yo creo que toda esta generación de chavitos de mi ciudad para arriba, no saben manejar la presión de las redes sociales con respecto a su producto. Que al final del día lo que ellos están buscando es la aprobación, digo, como bien lo dijo la semana pasada Jaime Rosales, ¿no? Exactamente. Que sabes que está... Yo quiero que mi película la vea un chingo de gente, entonces necesito un chingo de redes sociales, necesito un chingo de apoyo para este... Para que la vayan a ver. Y si a la gente no le gusta, güey, no sabes como director, como lidiar que haces, ok, ya la libré. Para la siguiente entrega, ¿qué fue lo que más me ranpearon? Los diez güeyes con diez seguidores. Mira, el problema es tratar de satisfacer a toda esa gente. Pero ahí viene el problema. Sí, el problema es no traer tú tu visión muy clara, muy aterrizada y hacer algo universal. El universalismo, digo, generalmente, no es una obra y van a ver honestamente varios tipos de obras de estos que se están presentando muy de agenda. Y van a ver cómo envejecen espantosamente en diez años. Porque no es un tema universal. Un tema de moda. Llámese. Por donde lo quieres ver, cualquier agenda o algo por el mismo. Feminismo, racismo, política. Que tiene un trasfondo. Si no lo atacas desde lo que es un arquetipo, se vuelve algo de moda. Y la moda sabemos que es pasajera. Y va contra algo que lleva universalidad. Igual en setenta años vuelve a estar en boga. Exactamente. Pero no tiene la mitad. Es como querer ver a Barbarella, ¿no? O sea, a Barbarella lo ves con un humor muy especial. ¿Ves a Jane Fonda? Sí, Jane Fonda. No, a Rachel Welch. Que dices, ok, sí, con mucho gusto. Es como Barb Reier. Es como Barb Reier, efectivamente. Qué mierda de película, pero con un gusto la veo. ¿Te opones de ver a Pamela Anderson Lee en Latex? No. Es como le va a pasar a Atómica. Atómica va a ser una película que se va a ver fuera de época, pero como está contextualizada y temporalizada, va a seguir siendo, aunque no le gusta Gris, va a seguir siendo una muy buena película de acción. Exactamente. Ojo, no estoy diciendo que va a ganar premios, nada. Simplemente va a ser una muy buena película de acción. Es la perfecta contraposición a John Wick. Es correcto. El problema es que si lo forzas o algo por el estilo, pasa el... Sí, pero no te la pedimos. Se oye mal, pero no te la pedimos. Sí, sí lo pidieron. No, claro. Cinco güeyes en Twitter. Exactamente. Ahora, lo que estábamos comentando. Mira, este sí, efectivamente tenía razón. George Trank ya está en el border de ser un millenial desde el 84. Millenial. Entonces, ya es un millenial y es lo que te digo. O sea, han tenido esas visiones. Los grandes cineastas ahorita, que obviamente tienen un proceso de maduración. ¿Qué película le ha pegado a John Wick? Este... La de... Una que es este... La que siempre le hago burla a Dan porque le gusta mucho. Que no es la que hizo de Niños con Poderes. Exactamente. Esa es así. Por eso le dieron Fantastic Club. Fantastic Club. Exactamente. Pero ahora, fíjate. ¿Qué es lo que pasa? Retomando. Guardians of the Galaxy. Ajá. La primera entrega de Guardians of the Galaxy, la cosa más divertida, genial, el Slipper Hit. Nadie lo vimos venir, güey. Nadie lo vimos. Y yo sí me acuerdo perfectamente. Bueno, pues sí. Pero no, no, carnalito. De hecho, decíamos que era... Que no iba a ser un fracaso porque sabíamos que no aspiraba y no la íbamos a medir con una taquilla de un millón de abellas. Sí, no. O sea, decíamos, si esta película hace 600 o 500... Ya la hizo. Ya la hizo. Ya la hizo, como Ant-Man. Sí. Ant-Man no aspira más. O sea, un Batman 2, y ya salió el trailer por cierto, te aspira a hacer mejores números que la 1. Eso es a lo que aspira una película de esas. Sí. Si haces lo mismo, menos, es que no gustó y va para abajo. Para abajo, sí. Y probablemente como estudio tienes que reanalizar, contextualizar, hacer un equipo, meter algo por el estilo y abandonar esa franquicia. Porque ya no la levantas, ¿eh? Eso es muy difícil, ¿eh? No. Es muy difícil. Pero ahora, tienes garantías de decir, wey, gran éxito. Llega la segunda, y la segunda se queda a la mitad exactamente entre seguir la misma línea divertida, porque no es cómica, es una película divertida de acción, de sacar héroes en el espacio, o volverse for that world. O sea, no llega, o sea, no se da el ánimo de irse hasta el humor pastelazo físico, mal plan, este, con sátira, mala onda, y se queda en el de, voy a hacer un blockbuster impresionante, este, en el cual yo vea todo lo que, lo que podemos hacer, ¿no? Perdón. Sí, perdón. Sí, no, él decía Meritaba. Pero, eh, generalmente, digo, lo que pasa ahí es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos, no? Uno, no, eh, yo creo que por querer meter, como que vieron el espacio para decir, wey, ya vimos a Celestia, ya vimos al Colegue, ya vimos, estamos con todo de las gemas infinitas, etcétera, etcétera. Y estamos hablando del espacio, algo muy chido que tiene, y gracias a Fantastic Four, que tiene el universo Marvel, es toda esa pelea de seres cósmicos, cuánticos, musicales. Ajá, sí, de acuerdo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con Guardians of the Galaxy? El problema es que se fueron mucho por el lado del, del, del absoluto, no, no solo, sino del, del universalismo, algo muy, muy extraño. Yo creo que el problema, como dices, carnalito, es que trataron de, eh, no definirse, o sea, el primero es un shriper trascendente. Lo que hicieron hacer es un shriper trascendente. Exactamente. Ese es el problema. Guardians of the Galaxy deben de entender, que no saben ya. No, no saben. Punto. Entonces, el problema es que en ese mismo, no sé si en el mismo estudio que hay en Fiji, o en ese momento no sabía o decidir si realmente Thanos iba a depender de su interacción con Guardians of the Galaxy por ser cósmico, como tal, y los otros aterrizados, o todo lo que implica la palabra aterrizados de la Tierra, eh, y entonces no sabían para dónde darle más importancia. Entonces, Guardians of the Galaxy no se vende, la 2, no se vende ni como comedia, ni como acción salvaje. Entonces, se queda una, un, un pastiche. Un libredo muy raro. Un libredo raro. Un libredo raro. Que es lo que le impide. Que no es mala. No es mala, pero peca por momentos de tratar de ser un poco pretencioso. Si te quedas así que, iba bien, wey, ¿qué le pasó, wey? Porque arranca muy bien. Es lo que decimos, o sea, películas de humor como un, este, Monty Python, que sabe a dónde va. Le vale madre de mis sustitulidades. Le vale madre... La corrección. La corrección política. La corrección política. ¿Me burlo de quién? Del cojo. ¿Por qué? Porque este cojo, wey, me vale. O sea... Y también del que no puede, del renguito. Exacto. Del renguito también, wey. Efectivamente. Pero, el problema es, no te decides, y si lo haces, una burla creativa, y yo soy el partidario, siempre he sido el partidario de que, si una persona no sabe burlar de sí mismo... No puede burlarse a nadie. Es correcto. Entonces está jodido. Nadie. Entonces el problema es que esta generación no sabe decidirse en ese aspecto. Eh... Vemos ahorita que hay películas tipo onda Woody Allen. Woody Allen, sí, wey. Woody Allen, sí, wey. Woody Allen, lo que decíamos, es que Woody Allen es para personas muy especiales. No todo el mundo comulga con las ideas. Y no todas las películas. No todas las películas. Cada una tiene un humor y una connotación. De hecho, muy freudiano, muy todo el pedo. Muy particular. Ajá, si te gusta, pues qué bueno. Comulgas con eso, qué bueno. Tiene una postura. Tiene una postura, por eso... Es lo que se le reconoce. Ajá. Por eso sus obras. O sea, tú lo ves desde... No sé... Wanda... ¿Un pel... qué? ¿A fishbowl Wanda? Un pel... Creo que son las únicas películas de Woody Allen que me gustan. ¿Un pel... qué es lo menos Woody Allen que... Porque ninguna de las dos es Woody Allen. O sea, el Woody Allen de premios, de festivales... Ese es el problema, ¿no? Pero ahora también... Es pretencioso, pero tampoco... O sea, él sí dice, soy pretencioso, es mi manera de pensar y me vale malo lo que tú pienses. Y este es mi producto. Pero Woody Allen nunca ha tratado de hacer un bloco. Por eso es interesante la postura de Woody Allen. Porque él no es... Quiero reventar la pantalla y quiero hincharme de lana y quiero que esté en todas las... Mira, hay pocos directores que no han tratado de hacer eso, ¿eh? Muy pocos. Porque hasta Nolan... Sí. Hizo Dark Knight para hacer Varo. Incepción. Aronofsky buscó hacer Batman. Y si no, buscó hacer otra. Incepción. 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 Claro, hizo Noah porque era con más presupuesto y de ahí financiaron los demás. O sea, todos esos cineastas de gran valía. Sí. Que tienen su propuesta. De todos modos siempre gustan Varo. Woody Allen es muy especial. Hay... Los hermanos Coen, por ejemplo, son otros. Son súper especiales en su nicho. Entonces, todo ese tipo de... Pero no buscan... El punto es que no buscan reventar los blockbusters. Exactamente. Y el chiste de esto es que también, o sea, como Guardians of the Galaxy, como decíamos, de repente no se supo definir. Yo creo que para la tercera entrega, porque es talentoso este director, a pesar de todo... Sí, sí, sí. La película no es mala. No. El problema es que no se define... Exactamente. No se define la película y no llega a ser la primera. No es cuestión de dirección. No. Es cuestión de... Orientación. O sea, ¿para dónde voy? Sí. Es cuestión, sí, de idea de la película, ¿no? Es como Ant-Man. De concepto. O es más cuestión de concepto, que no lo tiene bien definido, a dirección. La dirección es muy buena, la dirección es muy buena, la fotografía es muy buena. O sea, todo el armado de la película es muy bueno. La edición es muy buena. El problema es que se queda a la mitad. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, lo que decíamos ahorita que salió el trailer de Wasp. Ehh... Curiosamente... Ehh... Ehh... Estoy de acuerdo. O sea, Dan dijo... ¿Qué es la trama que...? Mira, el primer es como teaser, ¿no? No vi nada armado como tal. Fueron escenas un poco inconexas. Con la explicación de por qué, carajos, vamos a ser políticamente correctos. Y decir, ¿por qué la mujer no estuvo invitada a la pelea de Ringside entre los Avengers? Al partido de básquet. Al partido de básquet. Porque sabían que no se tenía que quitar la playera. Y perdió el lado de Vangeline y dijeron, no, 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 no. Exactamente. Este... Y dijeron la justificación de por qué no estuvo ahí. Y como tal, ¿no? Aparte, vamos a ser minutos. Como lo dijimos con Guardians of the Galaxy. ¿Qué esperas de Ant-Man? De Ant-Man, yo los 600 millones, si bien le va. Yo no espero algo diferente a la primera entrega. Yo... Algo que me divierta, que me entretenga. Si, si de repente dices es que Ant-Man va a ser... Problema que cae mucho algunos cómics, ¿eh? O sea, a menos de que seas un genio y sepas darle la vuelta a Onda Animal Man, por ejemplo. Como lo hizo Morrison, muy genialmente que se sale del contexto y todo. Pero sabe que el personaje es una burla como tal. Sí, sí, sí. Este... Y hace algo interesante con su interacción. Debes saber de nicho que... Decir, oye, es que el microcosmos que vamos a introducir y de ahí va a surgir... La semilla que va a alimentar las demás películas de Marvel... No. 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 Ese es el problema. Lo que vi en el trailer yo, o sea, en comparación... Digo, y eso me gustaría ya platicarlo con DC cuando... De Wakanda. De Wakanda. De Wakanda. Lo fuimos a hacer... Fue a hacer una investigación a Wakanda, efectivamente. Pero... El por qué no le gusta como tal. Yo lo que vi es que va a hacer una película... Palomera. Palomera. Se acabó. Entretenida. Punto. O sea, de esas que dicen muchos que están acabando la industria, que la madre... No. Imagínate. Esos comentarios de repente tan pretenciosos. Porque una cosa es que si hay un exceso, sí, sí, ya lo admito que hay un exceso. Pero es como decir... Siempre... Las películas de acción también fueron... Fue un cáncer en su época. Las de espías. Las de maqueros. Las de esto. Todo ha tenido sus etapas y todo es necesario que tenga una cabida y un lugar. Porque si no lo tiene, la gente no se divierte. Eso es mi perdón. Punto. Y el cine está hecho... Para divertirse. En la mayoría del tiempo, ¿no?